¡Hola chicos y chicas! Yo soy Silvia de mi canal de Youtube, Silvia Arshad y bueno, creo que como estáis viendo tengo aquí un montón de productos que como os prometí iba a hacer un spa. Espérate Silvia, vamos a enseñar los productos. Sí, ya veo que en tu mesa hay muchos productos. Y tengo la diamita. Y la diamita. ¿Y qué nos vas a enseñar entonces? Un spa o con lo que yo me cuido la cara porque ahora me están saliendo granitos. Ah, es tu cuidado personal de cómo te cuidas la piel. Muy bien. Yo y mis hermanas. Tú y tus hermanas. Pues genial. Pues vamos a empezar. ¿Con qué empiezas entonces? Con esto. Y esto lo que tengo que hacer... Bueno, espera. Antes de esto primero tengo que ponerme la diadema. que es para que no se pongan los pelos. ¿Así está bien? Genial. Tienes un espejo. Aquí lo tienes, ¿eh? Te lo hemos dejado ahí. Sí. Puedes ponerlo ahí en medio el espejito y así te puedes ir mirando. Así, ¿ves? Bueno, ella ya está preparada con su diadema. Y tengo algodones por si acaso. Bueno, sí, porque en algunos se necesita un salpador. Primero tengo que empezar con esto. ¿Eso qué es? Es un limpiador. Una limpiadora. Una limpiadora. Me tengo que mojar los deditos. Y ahora, mirad, ¿veis que es líquido? Sí, ya lo veo. Sí, te moja los deditos para humedecerte la cara, ¿no? Sí, pero ojo. Toda la cara menos ojos y labios. Porque si no... Bueno, te la mojas como si estuvieras en el gifo, ¿no? Sí. Cuando estás en la mañana en el lavabo. Esto yo lo hago solo una vez a la semana. ¿Este espacio especial? Sí. Vale, y una vez que lo tengo tengo que empezar con esto. ¿Veis que es líquido, no? Ajá. Pues mirad ahora. Es una limpiadora. ¡Guau! Es una espuma. Y ahí tenemos que ponerlo por todo. A ver... Por aquí. Por aquí es por donde me están saliendo los deditos. Esto me cuida porque así... Y veo que evitas la zona de los ojos y los labios, ¿no? Sí. Vale. A ver... No hay que pasarse mucho. Sí, pues cunde muchísimo. Sí. Y esto es la limpiadora que utilizas por la mañana y por la noche, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues ahora yo me voy a lavar con esta toallita porque normal yo me lavaría en el lavabo. Esta toallita... Tengo aquí el agua limpia, lo mojo... La humedeces, claro. Y ahora... Así. Y ahora empiezo quitándolo. Aquí. Aquí. ¿Y cómo sientes la piel? Muy suave. Muy suave y fresquita, supongo, ¿no? Súper fresquita. Encima ahora que... Está ahora con el sol a veces. Aquí. Aquí. Y lo desmaycemos porque si no se queda ahí con el... ¿Cómo se dice? ¿Con el champú? Bueno... Con la espuma. Con la espuma. Es que no se... Hay que enjuagarla, sí. Ahí. Me queda un poquito. Y... Ya está. Muy bien. Dejamos la toallita ahí dentro. Sí. Y ahora... Yo cuando me salen más granos lo que hago es ponerme esto. Esto me lo cuida súper bien y me encanta. Pero como ahora solo me están saliendo por aquí, me pongo esta y esta. ¿Nos explicas cuál es esta, la blanca? Es de aloe vera, ¿no? Sí. Todo es de aloe vera. Uh-huh. Espera que me limpie. Esta crema yo me la pongo por aquí, por aquí y por aquí. Es una mascarilla, es una mascarilla. A ver, no sé qué es lo que se vea, pero... A ver, vamos a enseñarla. Aquí lo podéis ver. Sácalo un poquito en los deditos, para verla. Que tiene unos puntitos verdes. Ah, sí. Unos granulitos. Sí. Que es lo que te ayuda a esfoliarte, ¿no? Sí. Y esto lo que hago es ponérmelo normalmente aquí y aquí, pero muy pocas veces por aquí, porque por ahí no tenemos. O sea, según te salgan los granitos. Sí. Vale. A ver... A ver... Y como esto solo me lo voy a poner por aquí y por aquí, lo que voy a hacer es ponerme esta que lo expliqué en un vídeo de Instagram que hice, que lo podéis ver, que explica cómo va y me puse un poquito. Exacto. A mí me encanta. Sí, porque eso es una mascarilla... Tú le llamas la mascarilla chistosa. Sí. Muy bueno. Aquí. Por aquí. Y vas frotando, ¿no? Sí. Y cuando te me pones notas los gran... Los granulitos. Eso. Los granulitos que hay. Mola mucho. Y te mola. Veo que frotas mucho donde tienes los granitos, ¿no? Sí. Para que así se me quiten y se me curen. ¿Y cuántos minutos tienes que estar con esta mascarilla? Diez. Diez minutos. Vale. Aquí. Y esto te lo sueles hacer... Una vez a la semana. Una vez a la semana. Con razón tenéis esta piel tan bonita. Y mis hermanas también la tienen bonita porque normalmente se lo ponen también una vez a la semana. Ahora que me acabo de poner esto en la nariz y en la frente, voy a ponerme esto por aquí. Sí. Por aquí. Muy bien. Pero para ello tendrás que humedecer un poquito tu piel. Sí. Vamos a sacarlo. A ver. Mirar. ¡Mmm! ¡Qué mascarilla más chulí! Ya tienes que ponerla, hay que moverla, pero como primero me voy a mojar la piel. Humedecer. Puedes humedecerla con los deditos así. Ah, vale. Mejor. Por aquí. Que es por lo menos me he puesto la otra crema. Por aquí. Y por aquí. Muy bien. Y ahora con esta crema que hay que mover un poquito. Hay que activarla, sí. Sí, porque tiene oxígeno y entonces la activas, ¿no? Sí. ¿Veis que pone aquí un poquito, pero en realidad poquito, pero vamos, es que te dura un montón. Que cunde muchísimo. Sí, porque esto ya lo tenemos. Desde hace mucho. A ver. Y hay que cuidar también los ojos y los labios con ello, ¿no? Sí. Que no hay que ponerle en esa zona. Divídese en las dos manos y ya te la puedes poner. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. Y por aquí. Y ahora veis que se me está poniendo blanco. Que son las burbujitas que van a salir ahora. A ver, te vamos mirando. ¡Guau! Y ahora, bueno, pues nada. Espera los diez minutitos que tenemos que esperar. Y luego volvemos al vídeo porque la mascarilla es que se va desapareciendo después, ¿no? Sí, luego se hace como espuma más gordita y al ser más gordita se va como desapareciendo. Ajá. Bueno, pues vamos a esperar un poquito y vemos la evolución de la mascarilla a la vuelta en unos segundos. Esperamos los diez minutos. ¡Adiós! Bueno, chicos, pues ya esperamos diez minutos y mirad lo que me quedan. Madre mía, se te ha desaparecido la mascarilla, ¿eh? Y ahora lo que voy a hacer es humedecer, enojar un poco esto, bueno. Enjuagarlo bien, sí. Y ahora limpiarme toda la cara. A ver, aquí. Vale, ahora que ya la he limpiado bien. ¿Te has retirado bien la mascarilla del centro también? Sí, una vez me lo haya retirado tengo que secarlo. Y... Bueno, y ahora ¿cuál sería tu siguiente paso? El tónico, que para el tónico tengo algodones de desmaquillante y me los voy a poner por todo, menos por los ojos y la boca. Ajá. A ver... Es de aloe vera como todo, obviamente. Hombre, es que sois pequeñas y no necesitáis ningún producto más fuerte, solo para una piel natural, por eso lleváis los tratamientos de aloe vera. Sí. Que son buenísimos. Luego en la descripción pondremos donde lo puede conseguir la gente, los niños que se lo quieran cuidar, ¿verdad? Sí. Se ve todo, esto, lo que hay aquí, todo es para granitos. Bueno... Para mantener una piel sana y para controlar los granitos. Sí. Por aquí... Y ya está. Y ya está. Y yo, como ahora voy a salir a la calle, me voy a poner esto que es el protector solar. ¿Lo enseñas? Que voy a pegar la casa. ¿Pero usas protector solar todo el año? Sí, todo el año, siempre. Mi hermana tiene que pedir muchos porque somos tres hermanas y entonces lo utilizamos mucho porque nos encanta. Bueno, hay que decir a los niños que nos están viendo que el protector solar, para esas mamis que también nos ven, se tiene que utilizar todos los días durante los 365 días del año para evitar los futuros problemas que puedan tener los niños o las personas en la piel. Hasta los 18 años hay que hacer hincapié de que se lo pongan para cuidar esa piel, que no podamos tener luego problemas de cáncer de piel, ni de manchas, ni de granitos. ¿Vale? Yo si me hubiera... porque como hoy voy a salir, me voy a poner la crema de sol, pero si yo no me hubiera salido, me iba a poner esta. Vale, que es la que te controla los granitos. Exacto. Esa crema que te pones, que acabas de enseñar, la gama micro silver, hay que decirle a las personas que nos ven, que es una gama antibacteriana, muy buena para controlar los granitos. Podemos enseñar de cerca cómo tienes tú la piel también. Mira, fijaros qué piel tiene ella, gírate, ponte de lado, si al final la piel tiene memoria y bueno, se nota, se nota cuando alguien se cuida la piel desde pequeña. Y ahora me voy a poner la crema de sol. Estaría muy gastada porque la utilizamos cada día. Bueno, estamos esperando a que nos lleguen más también. Sí. Muy bien. Y esta también te la pones... Por toda la cara, menos por ojos y boca. Y también te la pones por las orejitas, ¿no? Y por el cuello. Y por el cuello, muy bien. Me lo pongo por aquí. Y por aquí. Y por aquí. Creo que te has puesto mucha. Y así. Y de lo que hay por aquí, me lo pongo por el cuello. Eso es. Eso es. Muy bien. Y la crema por aquí. Y por las orejitas. Y ya estaría. Y así. Ya tienes tu rutina de piel. Madre mía. Podemos acercarnos con la cámara para verte la piel. Fijaros que bonita le ha quedado la cara. Gírate. Guau. Y además, sin imperfecciones. Sin granitos. Muy bien. Y nada. ¿Recomiendas a la gente que puedan utilizar estos productos? Tú los llevas utilizando, ¿no? Sí. Y les va a encantar mucho. No os vais a arrepentir si lo compráis. Bueno. Pues nada. ¿Qué decimos entonces? Espero que os haya gustado. Dadle a like. Suscribiros. Compartidlo con vuestros amigos. Y bueno. ¡Activad la campanita! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Adiós! ¡Adiós!